Hubo un tiempo en que fui hermoso y fui libre de verdad Guadalaba todos mis sueños en castillos de cristal Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor fueron desvaneciendo Como pompas de amor encontrar una mañana dentro de mi habitación Y preparar a la cama para dos chingados Tiene ganar Me cerca la carretera cuando uno mira atrás Estás cruzando las fronteras, darte cuenta quizás No más te pasa más, porque antes de llegar Me arruinaron mi anciano, pero se fueron igual Encontré a la mañana, dentro de mi habitación Y prepararán la cama para los llenando Quisiera saber tu nombre, tu lugar, tu dirección Y si te apresó teléfono, también tu numeración Te suplico que me avises, si me vienes a buscar No es porque te tenga miedo, solo me quiero arreglar Me encontraré una mañana, dentro de mi habitación Y prepararán la cama para los llenando Soy lo solo, Yo, 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 Yo Me encontraré una mañana, dentro de mi habitación ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!